Para la temporada de vacaciones de Semana Santa se reforzará la presencia en las playas con más guardavidas y nuevas torres de vigilancia, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Jorge Alberto Vázquez Oropesa. Explicó que en coordinación con los tres órdenes de gobierno van a estar trabajando en los 13 kilómetros de costa de este municipio, con 30 elementos de guardavidas y sumarán cinco torres más de vigilancia a las ocho que ya existen en los Blancos Arenales. Ya se va a reforzar el área de salvavidas con el área de personal administrativo operativo y el área técnica, en donde va a haber un aproximado total de 30 elementos diarios cubriendo las playas de aquí. ¿Ahorita cuántos hay? Ahorita son 16 elementos permanentes. Se va a doblar entonces, ¿no? Sí, es correcto. ¿Y el horario se va a ampliar también? Posiblemente se va a ampliar. Eso va a determinar ahora sí la presencia de personas que se encuentran ahí en red. Sí, se tiene que ampliar sin ningún problema. Se trabajará coordinadamente con seguridad pública, con instancias municipales, federales y centrales. Perfecto. También se hablaba de que de las torres de guardavidas hay cierta inquietud de que pues están en mal estado, algunas, ¿no? Incluso hacen falta en algunas áreas, ¿no? Sí, ya estamos viendo este tema para fortalecer con cinco torres más las torres de guardavidas en los lugares que los estrategios no hacen falta. ¿Cuántas hay ahorita? Ocho. Ocho. Estarían poniendo cinco más. Es correcto. ¿En dónde estarían estas ubicadas? Vamos a ver. Posiblemente hay una reubicación. Por otra parte, mencionó que han estado haciendo inspecciones y supervisión, tanto en Puerto Aventuras como en la comunidad de Santa Cecilia, constatando que las viviendas e infraestructura en general no presentan desprefectos provocados por las constantes explosiones que realizan empresas para extraer material pétreo para la construcción del Tren Maya. Vamos a visitar las áreas donde están las voladuras y verificar las distancias que se encuentran las casas, los daños estructurales posibles que pudieron haber y no se han detectado posibles riesgos de configuración. ¿No hay ningún daño ni grietas en viviendas? No, no, relacionadas con el tema de explosivos no se han detectado por ahí. ¿Cuántas viviendas verificaron? Bueno, fue una comunidad de Santa Cecilia se verificaron aproximadamente con unas diez o doce viviendas, en compañía con la propiedad. ¿Estas verificaciones van a ser constantes? Sí, esas son permanentes, son permanentes e indistintamente de que vayan a volar o no las empresas seguimos llegando de manera ahora sí anuatoria para verificar si estamos volando, si no están volando, si tienen algún dispositivo próximo para voladuras y verificar los permisos no a... ¿Puerta Ventura no se han verificado en viviendas como también están explicándose en el parqueadero? No hemos recibido en lo personal allá de Puerto Rico, pero sin embargo sí se han verificado empresas que han realizado voladuras pero no se encuentran en la cercanía ni con las bienes. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.